COVID-19 llegó a Latinoamérica. El primer caso se registró en Sao Paulo, un brasilero de 61 años que regresó de un viaje a Italia. Autoridades brasileñas han solicitado la lista de los 200 pasajeros que estuvieron en su mismo vuelo y están haciendo seguimiento a 20 otros posibles casos de personas que regresaron de Asia y Europa. En Italia se triplicó el número de infectados en las últimas 48 horas a casi 400, expandiéndose el contagio a otras zonas del país y cinco otros países, Suiza, Austria, Croacia, Grecia y Argelia, registraron sus primeros casos vinculados con Italia. En el miércoles de ceniza el Papa Francisco rezó por los infectados y todos los profesionales de salud que están trabajando para contener el coronavirus. España también reportó tres nuevos casos para un total de 10, uno de los diagnosticados no había viajado y es el primer contagio local. Es cierto que tenemos más volumen pero el riesgo de transmisión digamos para la población general no ha cambiado. Mientras tanto Corea del Sur reportó un súbito aumento superando 1.200 casos. Por primera vez el número de nuevos casos de COVID-19 superan los registrados en China. Esta española que vive en China no estaba preocupada allí pero regresó a su país. Y hemos venido más porque la familia tiene más miedo que nosotras. Nosotros no teníamos miedo de estar allí. La verdad es que si el problema se extendiera yo creo que China está mucho más controlado, tiene muchas más medidas, la gente está mucho más preparada, más fuerte que supuestamente aquí. Verónica Villafañe, Voz de América.